Desde el último traslado Cuántas cosas han pasado Parece mentira Que siete años se fueran Se lo llevaron los vientos Se fueron la primavera Volando pasaba el tiempo Siete años Dios mío Y aquí me tienes rocío Porque ha llegado la hora De que me encuentre contigo Cuando salga de pastora Siete años toda una vida Cuántas cosas han cambiado Cuánto ganado Cuánto perdido Y a cuánto agarrao Aquí me tienes rocío Desde el último traslado Cómo duele la ausencia Parece mentira Parece mentira Que ya no pueda llevarte Ni estar contigo a tu lado Hace siete años madre Fue su último traslado Siete años Dios mío Se fue contigo rocío Con lo que disfrutaba Con lo que disfrutaba Bajo tus andas metío Cuando al monte te llevaba Siete años toda una vida Cuántas cosas han cambiado Cuánto ganado Cuánto perdido Y a tu anda agarrao Aquí me tienes rocío Desde el último traslado Cuántas cosas han cambiado Parece mentira Tenía solo diez años Y dice que desde entonces Pasan los días soñando Poder llevarte hasta el monte Siete años Dios mío Y mira como ha crecido Tienes acercarse a su sueño Para llevarte rocío Como cualquier al monteño Siete años toda una vida Cuántas cosas han cambiado Cuánto ganado Cuánto perdido Y a tu anda agarrao Aquí me tienes rocío Desde el último traslado Como queman los recuerdos Parece mentira Como lloraba Manuela Cuando al rocío Cuando al rocío volvía Porque pensaba la abuela Que nunca más te vería Siete años Dios mío Que siete años vivió Estaba vieja y cansada Pero te espera rocío Pero te espera rocío En su sillita sentada Siete años toda una vida Cuántas cosas han cambiado Cuánto ganado Cuánto perdido Y a tu anda agarrao Aquí me tienes rocío Escucha yo ¿Verdad? ¿Qué es que te asegúe de un solo ¿Verdad?